Ninel Conde deja a su hijo por irse con el novio Como bien sabemos Ninel Conde ha hecho hasta lo imposible por recuperar la custodia de su hijo después de que se la quitara su ex Giovanni Medina incluso hasta asistió con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pero al parecer el amor la hizo olvidarse de su hijo después de todo lo que comentaba que estaba desesperada por poderlo ver Ninel cumplió 44 años y su novio planeó un viaje para festejar sin embargo por ser su cumpleaños su ex habría decidido dejar que su hijo viera a su madre y ahora específica ya que sería por videollamada sin embargo Ninel olvidó que se vería con su hijo dejándolo plantado para irse de viaje con su novio y sin ningún remordimiento al compartir imágenes donde se le veía bastante feliz Ninel Conde y Giovanni Medina enfrentan una batalla legal por la custodia de su pequeño hijo la cantante denunció a su expareja al no permitirle ver a su hijo de 5 años sin embargo la famosa declaró que después que un juez le prohibiera acercarse al pequeño quien continuaría viviendo con su padre la cantante comentó que no entendía la decisión del juez al alejarlo de su madre asegurando que aparentemente podría ser un amigo de su ex ya que no tenía fundamentos para alejarlo de ella ante esta situación Ninel decidió escribirle a su hijo un mensaje en las redes sociales en el cual le decía cuanto lo amaba y lo mucho que lo necesita a su lado destacando que hiciera caso omiso a todo lo que le decían de ella Ninel con el paso de los días demostró lo fácil que es seguir sin su pequeño hijo y sobre todo haciendo hasta lo imposible por recuperarlo pero sin lograr un objetivo incluso llegó a solicitar un amparo este le fue totalmente negado había cambiado bastantes veces de abogado y no entiende por qué nadie logra que pueda recuperar a su hijo revelando que esto ya no es legal sino podría tratarse de grandes amistades y apoyo para su ex esposo Ninel ha destacado más que por su talento por sus relaciones que con el tiempo se vuelven complicadas una de ellas es la que mantenía con Juan Cepeda relación que dio por terminar con el tiempo después decidió darse una nueva oportunidad en el amor a diferencia de su anterior relación la cantante decidió emprender un romance con un hombre menor que ella Giovanni Medina parecía un cuento de hadas Ninel estaba bastante enamorado de Giovanni su amor aprecia que duraría bastantes años pero no fue así para la cantante quien pronto quedó embarazada pero aquella historia de amor terminó en pesadilla sin embargo después de lo que ha pasado ha revelado Ninel conde parece que ya todo quedó en el olvido primordialmente su hijo esto sucedió cuando dio a conocer su nuevo romance con Larry Ramos un famoso empresario y no por destacar sino al parecer por mentirle a quien invierte con él entre ellos la cantante Alejandra Guzmán aunque Ninel a eso no le dio importancia al dar a conocer que pronto habrá una boda cosa que no le pareció a sus fans afirmando que este matrimonio no tiene ningún futuro no obstante Ninel conde ya está bastante enamorada y aparentemente no lo dejará por ningún chisme que se cuente e incluso como vemos hasta la ha ayudado a olvidarse de su hijo un saludo y Gracias por ver el video.